Música Seguimos conociendo a los diferentes expositores, a la gente que habla de emergencias en nuestro país y claro, nos encontramos con colegas acá del mundo de las comunicaciones fíjense que esta revista se llama 24-7 y es la primera, la primera revista especializada en emergencias en nuestro país queremos conocer cómo se gestó, de qué se trata, quiénes se escriben, de qué temas hablan y lo haremos junto a Carlos Cabrera, él es el director de la revista 24-7, muchas gracias por su tiempo Gracias a usted Me gustaría saber Carlos, cómo se origina la idea y cómo en este país que tenemos emergencias regularmente no había nadie que los reuniera en un medio escrito, como esta revista Bueno, como tú muy bien dices Cristian, nosotros que estamos insertos en este tema de la emergencia nos dimos cuenta, tratando de buscar información y interiorizarnos a través de cursos que la gente que participa en mi equipo de trabajo, nos dimos cuenta que existía existía una necesidad de contar con un medio especializado relacionado con este tema podíamos ver noticias a través de periódicos, revistas, pero que no eran revistas especializadas y consideramos que la mejor forma de poder aportar contenido era contando con un medio que estuviese exclusivamente dedicado a abordar el tema de las emergencias ¿Y cuándo nace? ¿En qué fecha ya dicen vamos con esto, se va, se hace el reportaje, se imprime? Bueno, la idea nace en el año 2016, pero el primer número de esta revista es una revista trimestral sale a partir del mes de marzo del 2017 y aquí la que tú tienes en tu mesa es la segunda edición de la revista que acaba de salir en el mes de julio Perfecto, ¿cuánto es el tiraje, los ejemplares que se imprimen ahí para que la gente que no sepa ¿cierto? pueda conectarse con la conversación, ¿cuántos números sacan? Bueno, la revista... O sea, ¿cuántos ejemplares sacan? Ejemplares son mil, la distribución es... bueno, esos mil ejemplares son totalmente gratuitos se distribuyen a los principales actores del Sistema Nacional de Protección Civil entiéndase a las intendencias, gobernaciones, municipios, a las agencias de respuesta, organismos técnicos ministerios vinculados con las emergencias a los actores que están interesados en estas temáticas y que participan en magísteres y diplomados hacemos llegar la revista física, pero está disponible en forma digital a través de las redes sociales ¿Y algún sitio en internet donde leerla online también? Sí, la revista en este momento se encuentra online a través del sitio www.misioncritica.cl y en el corto plazo va a tener un sitio exclusivamente dedicado para la revista ¿Quiénes escriben y qué temáticas abordan? Bueno, la revista está absolutamente abierta para que participe absolutamente toda la población ¿Que está interesada en el mundo de las emergencias? Todas las personas que estén interesadas y que tengan algún vínculo con la emergencia y que tengan que sientan la necesidad de transmitir alguna lección aprendida es bienvenida a una revista porque de eso se trata de que podamos contar con experiencias de diferentes actores de este Sistema Nacional de Protección Civil Es interesante revisar el número que está acá en la mesa y por ejemplo ustedes tienen lecciones aprendidas de lo que se originó la tragedia de Antuco, pero no el hecho puntual, sino que lo que se sacó limpio para que no se vuelva a repetir Exactamente, eso es muy importante, tratamos de que cada uno de los contenidos que se presentan en la revista no solamente sea el contenido, sino que se entregue un mensaje y que se pueda sacar alguna conclusión de eso nos preocupamos especialmente, cada contenido tiene que entregar un mensaje y tiene que ser un verdadero aporte Ahora, si alguien, por ejemplo, esta entrevista se ve desde Antofagasta hasta Punta Arena Canal 2 de Ancut, la municipalidad, ¿le gustaría contar con esta revista? ¿Ustedes la distribuyen a intendencias, municipalidades? Sí, efectivamente, en este momento, como te comentaba, los mil ejemplares se distribuyen se distribuyen uno por cada intendencia, por cada gobernación y por cada comuna pero si por X motivo alguien quisiera recibir un ejemplar, por supuesto que podemos mandar más de uno a cada uno Vamos a poner algún email de contacto que me guste ahí para que también le escriban ¿Solamente temas nacionales o abordan también de repente coyuntura internacional? Bueno, la revista sí, dentro del formato tiene contemplado dar a conocer lo incluye algunas experiencias, algunas catástrofes que lamentablemente azotan en otras partes del planeta sin embargo, nuestro foco es realmente abordar la situación nacional con Chile tenemos suficientes tragedias ¿Sabes lo bueno, Carlos? Que está revisando también ustedes, por ejemplo uno, viene un proceso electoral en nuestro país pronto ¿Qué ha dicho puntualmente cada candidato en torno a las emergencias? al sistema unificado, a la reforma de la ONEMI y ahí lo tienen también ustedes en lo que eran las primarias pero también está presente y uno puede, al que le interese el tema en particular de la emergencia darse una visión mucho más acotada Sí, consideramos que era un tema trascendental de alguna forma quisimos con esto no entrar en ninguna polémica pero sí dar a conocer lo que se transparentaba a través de cada uno de los programas de gobierno de los candidatos hasta ese momento había una cierta cantidad de candidatos o precandidatos y nos encontramos con que en algunos casos había, se abordaba el tema, estaba tratado y en otros, de mayor o menor medida, se tocaba tangencialmente pero eso de alguna forma nos permite ver de qué manera nuestra máxima autoridad ve el tema de la emergencia y si realmente le pone el acento que debiera ser en un país como Chile Lo que es más importante que es comunicar, conversar, poner los temas sobre la mesa Carlos Cabrera, director de Revista 24-7 dobles felicitaciones, felicitaciones por estar en esta feria, ¿cierto? en la 911, que también fue motivo de los reportajes previos me imagino que será también con las conclusiones, todo lo que fue ya y por esta primera revista que se especializa en emergencia en Chile un tema que sabemos que nos apasiona y nos preocupa bastante a la vez Muchas gracias Cristian y no podíamos estar ausentes de esta feria porque también interpreta absolutamente el espíritu que tiene esta revista Nosotros seguimos conociendo a más expositores de la feria 911 de inmediato y no podíamos estar ausentes de esta feria